Largaron, sale rápidamente a hacer la vanguardia en los tramos iniciales por el lado de la vista, el número 1 con ventaja sobre el 3 que va resueltamente, busca el puntero, abierto lo hace el 4, faltando 100 metros, el disco lo está haciendo con lucha por la vanguardia, va dominando, abierto el 4 con ventaja sobre el 3 y el 1, pocos metros para el disco, lo van a cruzar en parecida línea, el 3 estira ventajas al 4 por dentro del 1 y cruzaron el disco.